Chalón, chalón, chalón Aleje, chalón Ubrajó a todos los que nos van a sintonizar, ¿verdad?, a través de nuestra página de Facebook. Para mí es una hermosa oportunidad de que el Elohim de Abraham, de Giza y de Yaaco nos permite, ¿verdad?, en este primer día del mes, ¿verdad?, que entramos lo que es al primer día del mes de lo que se le conoce como el primer mes de Adí. Recuerden que nosotros como pueblo de Israel usamos el calendario torático, ahora lo que son las religiones, ¿verdad?, manejan un calendario greco-romano dirigido por lo que es el antimachía, ¿verdad?, dirigido por la bestia, dirigido por los hombres de la tierra. Bueno, nosotros tenemos un calendario, ¿verdad?, el calendario que manejamos es el calendario de la Torá, la Torá que se le entregó a Moche en el Arsinaí, ahí nuestro Elohim Yahweh le entregó los misbos, le entregó las diez palabras, representación, ¿verdad?, de lo que es los misbos, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos para el pueblo de Israel. Así que, les saluda a su servidor, el Rohe Kaled, Ben Yahudá, de la sinagoga, Ben Yaco, en Sonsonate, para mí es una hermosa oportunidad que nuestro Elohim Yahweh, ¿verdad?, nos permite poder estar compartiendo con usted esta linda enseñanza a todos, a todos los que nos van a ver, ¿verdad?, en esta noche. Vamos a tocar un punto muy importante, ¿verdad?, pero antes de eso, ¿verdad?, saludo a todos en general. Voy a saludar allá a toda nuestra linda gente que nos está viendo en todo lo que es El Salvador, ¿verdad?, saludando a todo, Bechaco, en general a todo Bechaco, ¿verdad?, que nos está sintonizando, como también saludar a lo que es a nuestro hermano, a nuestro Jaime, ¿verdad?, allá en Los Ángeles, California, que nos está viendo allá en California, ¿verdad?, él, su esposa, su familia, saludándoles y diciéndoles, ¿verdad?, aquí está lo que estamos haciendo en la obra de Yahweh, este es el trabajo que hacemos en el reino de Yahweh, y es proclamar su nombre, nuestro deseo, nuestro interés, es poder proclamar este nombre en todo el mundo, que la gente se dé cuenta que hay un Salvador, y que ese Salvador se llama Yahshua, Hamashia, hoy tenemos un tema, ¿verdad?, y el tema de esta noche a desarrollar se llama las fiestas de Yahweh, pues vamos a tocar referente a lo que es las fiestas de Yahweh, pero muchos pueden decir, ¿verdad?, pero que las fiestas, las fiestas ya quedaron abolidas, ya no hay que celebrar fiestas, porque las fiestas son de los judíos, oiga el tema, las fiestas de Yahweh, todas las celebraciones que nosotros celebramos como pueblo de Israel son de Yahweh, toda la fiesta, Levítico capítulo 23, Yahweh le dice a Moche, convoca al pueblo de Israel y diles, estas son las celebraciones para el nombre de Yahweh, no dice estas son las fiestas de los judíos, no dice estas son las fiestas de los hebreos, dice, estas celebraciones son para el honor de Yahweh, entonces quiere decir que nuestro Yahweh diseñó, diseñó un plan redentor, diseñó darle vida a Israel, ¿y cómo nos da vida?, a través de los mandamientos, ¿cómo nos da vida?, a través de su Torah, ahora muchos dicen, no, pero que estar bajo la Torah es estar bajo la ley, nada que ver la ley, la ley que el cristianismo ha montado, o la ley que el catolicismo sacó, porque la palabra ley viene de lo que es el griego, de nomo, viene de lo que es el griego, ahora nosotros decimos Torah, Torah significa instrucción, Torah significa enseñanza, Torah significa dar en el blanco, ¿y qué es dar en el blanco?, dar en Yahshua, Hamashiyah, es conocerle al dador de la vida por su nombre verdadero, por su nombre correcto, así que saludo a todos los que nos están viendo, saludo a toda aquella linda persona de El Salvador, fuera de El Salvador, también saludo, ¿verdad?, a nuestra mis pajá, allá a nuestra linda gente que nos ve en Honduras, ¿verdad?, un saludo a todos, a todos los que van a conectar de lo que es Honduras, de lo que es El Salvador, y de lo que es de estos países que nos van a estar sintonizando, que nuestra logía ve, ¿verdad?, le sirva de mucho esta enseñanza, nosotros enseñamos, no predicamos, nosotros no andamos predicando, nosotros le enseñamos a las personas que conozcan el camino verdadero, la Torah dice en el capítulo 6, 16 del libro de Jeremías, Jeremías, dice, volvé a la senda antigua y preguntar por el buen camino y andar por él, pero el pueblo dijo, no andaremos por ese camino, entonces, pero ¿de qué camino habla ahí?, volver a la senda antigua, ¿qué es volver a la senda antigua?, es volver a la Torah de Moshe, es volver a los principios, es devolver al verdadero conocimiento del Elohim de Israel, lastimosamente hoy la gente cayó en la falsedad de lo que es la falsedad de la doctrina, de reemplazo, ¿verdad?, que nuestro, dicen ellos de que nuestro Elohim sustituyó a Israel por la iglesia evangélica, por la iglesia católica y por la iglesia cristiana, tanto el cristianismo, el catolicismo, mormones y todo lo que usted conoce como denominación de religiones, todos son iguales, no hay ninguna diferencia, ¿por qué?, porque todas, todas quebrantan los mandamientos, todas quebrantan el día de Shabbat, todas quebrantan lo que es Roy Hodes, todas quebrantan lo que es Pesah, todas quebrantan lo que es Hamasot, todas quebrantan, todas las relaciones de la Torah, las quebrantan. Ahora, el tema de esta noche es las fiestas de Yahweh, Yahweh tiene sus fiestas que convoca a su pueblo, y una de esas fiestas importantes que recalca en la historia que nuestro pueblo de Israel por todas las generaciones ha venido guardando, o más bien venimos guardando, porque estamos guardando las fiestas de Yahweh, en el hebreo se le llama Moed o Moadín, fiestas, celebraciones, convocaciones, días asignados, días estipulados de Yahweh para su pueblo de Israel. Así que, la doctrina de reemplazo vino a decirle que nosotros ya no hay que cumplir la ley, o más bien la Torah dicen ellos, ¿verdad?, porque ya eso quedó abolido y que ahora estamos en la gracia, y que ahora ya nosotros no podemos guardar nada, porque ya dice la gente, ¿verdad?, dicen que Jesús clavó en la cruz la ley, dice, ¿verdad?, y que ya Jesús hizo todo y que ahora ya la gente ya no tiene que hacer nada. Si así fuera la salvación, yo creo que todo el mundo ya hubiera sido salvo, pero no, ese fue el engaño del sistema bestial, ese fue el engaño de lo que es la bestia, ese es el engaño de la gran ramera que habla en el libro de revelaciones, Apocalipse, Hisgalo en el hebreo, capítulo 18, 4, donde dice, salgan de ellos, pueblo mío, salgan de ellas, pueblo mío, no se constituyan, dice, oiga, de sus fornicaciones, de su adulterio, de su hechicería, de todo lo que él comete, la ramera, ¿sí?, usted lo conoce, ¿verdad?, y quién es esa ramera, es la iglesia católica, y la iglesia católica tiene hijas, que son las, es las cristianas, las evangélicas, etc., entonces, hay una mamá y hay hijas, pero ahora, tú que me estás viendo, reflexiona, recapacita, Yahweh ha dejado, ha dejado sus celebraciones para que su pueblo de Israel las celebre, y en el tiempo correcto, hoy entramos al primer día, o más bien al primer mes, hoy es el primer inicio del primer mes, estamos en el 1 del mes de David, ahora quiere decir, que si estamos en el mes de David, en el primer día del mes de David, eso nos indica que hoy inicia, o hoy prácticamente está iniciando el primer mes del año torático, que la Torah habla, ¿verdad?, que la Torah habla, no estamos bajo el sistema babilónico, no estamos bajo el calendario greco-romano, en el cual el cristianismo, el católico y todas las religiones tienen un calendario que es greco-romano, por los emperadores romanos, ¿verdad?, nosotros nos estamos dirigiendo bajo un calendario 100% torático, donde para nosotros hoy, hoy, estamos celebrando el primer día del mes de David, que se constituye primer día del mes de David, y viene 14 de David, que estamos celebrando Pesah para Yahweh, oiga, Pesah para Yahweh, son las convocaciones caroshín, son las convocaciones mercados que Israel tiene que celebrar en sus tiempos designados. Ahora, usted puede ver a raíz de la historia, quizás no vamos a hablar de todas las fiestas, pero vamos a hablar de una, vamos a iniciar con una, mañana seguimos con las demás fiestas, pero vamos a dar, estar dando poco a poco referentes a las fiestas de Yahweh. Ahora, una de las fiestas que el mundo no conoce, o más bien, muchos ya conocen, pero no las quieren guardar. Muchos dicen, no, pero que no somos Israel, que Israel está allá en Israel, y nosotros aquí estamos en las naciones, somos los gentiles. Qué terrible pensar así. No, Israel se encuentra en todo el mundo, nos encontramos en todo el mundo, y estamos proclamando el nombre de Yahweh, y estamos proclamando las fiestas caoshín del Elohim de Abraham, de Yisar y de Yahaco. Ahora, usted puede ver una fiesta que se celebra a nivel mundial, todo nuestro pueblo de Israel estamos celebrando, es la primera, es lo que se le conoce como la fiesta, una de las primeras fiestas, de las primeras celebraciones, o más bien en el hebreo se le llama una moed, una moedín. Entonces, es una convocación, es un día asignado, donde estamos celebrando, la primera celebración es Roy Hodes. Roy Hodes está basada en lo que se le conoce como, como números, capítulo 10-10, donde dice que en sus días de regocijos, en sus días de alegría, vendrán, dice, y tocarán, chofaró, dice, sobre, en la casa de Yahweh. Entonces, eso quiere decir que si usted puede leer, vamos a leer números 10-10 con, con más exactitud para que usted vea, leemos números, capítulo 10-10, y dice número 10-10. También dice, en sus días, para hacerle más correcto, también en sus días de regocijo, en los tiempos de asignado, en su moedín, en sus fiestas. Y en Roy Hodes, sonarán los chofaró sobre sus ofrendas quemadas y sobre los sacrificios de su ofrenda de Shalom. Esto será un recordatorio delante de su eloquín. Yo soy Yahweh Sholoquín. Se da cuenta. Será un recordatorio delante de Yahweh Sholoquín. Quiere decir que Yahweh convoca a su pueblo a las celebraciones que él dejó estipuladas para el esplendor de su nombre. Entonces, quiere decir, sonarán, dice, en Roy Hodes los chofaró. Esto es un chofar. Este es un chofar que nosotros manejamos como pueblo de Israel. Cuando dice, y sonarán los chofaró. Oiga, dice, y en Roy Hodes sonarán los chofares. En la Biblia dice las trompetas. Es esto. En Roy Hodes nosotros estamos en nuestra sinagoga, en El Salvador. Estamos tocando el chofar. Lo tocamos a los cuatro extremos de la tierra y estamos llamando a cada tribu, a las tribus de Israel por su campamento para que vuelvan a casa, se arrepientan y vengan a la machilla para que puedan venir a casa. Pero en ese día nosotros estamos en Roy Hodes. ¿Qué estamos en el Roy Hodes? Tocando chofar. Y es esto. Baru Yahweh, exaltado sea el nombre del eloquín de Abraham de Giza y de Yaaco. Esto se hace en Roy Hodes. Se llaman a los campamentos de Israel. Oiga, se llaman a las tribus de Israel por campamento. Se llaman a que se arrepientan, se vuelvan a la machilla. Entonces, ¿qué esto quiere decir? De que esto Israel lo celebra todo el tiempo lo ha celebrado. Todo el tiempo lo venimos celebrando. Lo celebramos en El Salvador. Lo celebramos en Yaruchalain, allá en Israel. Lo celebramos en Honduras. Lo celebramos en Estados Unidos. Lo celebramos en Nicaragua. Lo celebramos en Costa Rica, Panamá. Y se celebra en todo el mundo. Entonces, el que es Israel celebra las convocaciones de Yahweh. Ahora, ¿qué es lo que le han enseñado al cristianismo? ¿Qué le han enseñado al cristianismo? Al catolicismo. A que esto ya está abolido, ¿no? Que esto no se celebra porque esto ya quedó abolido. Y ya nosotros ya no podemos cumplirlo porque ya en realidad, pues ya allá, dice la gente, ¿verdad? Lastimosamente no conoce. Dice ya Jesús hizo todo. No, 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 no. Quien hizo todo, oiga, quien hizo todo se llama Yahshua. Pero él vino a ejecutar en estaca de ejecución, no la Torah, sino que vino a ejecutar las leyes de las enemistades del pueblo de Israel. ¿Y qué era eso? Todas las maldiciones que estaban sobre nosotros, él las vino a llevar sobre él mismo. Entonces, quiere decir que él vino a renovar el pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahshua. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a las tribus de Israel esparcidas en el tiempo de él. Él vino a buscar a las tribus perdidas. Si te puede leerlo en el 15 de Mateo, Matías 15, 24, yo he venido, si no, dijo, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él nunca dijo, yo vine a buscar a la iglesia católica. Él nunca dijo, yo vine a buscar a los cristianos, a los evangélicos. Él no dijo, yo vine a buscar a los mormones. Él no dijo, yo vine a buscar a los testigos de Jehová. Yahshua nunca dijo eso. Yahshua no vino a fundamentar religiones. Nosotros no somos religiones. Nosotros no somos iglesias. Nosotros somos los hijos del pacto. Somos Israel en El Salvador. Somos Israel en todo el mundo. ¿Por qué? Porque venimos de un linaje. Venimos del linaje de Abraham, de Yisa y de Yaaco. Por eso somos los hijos del pacto. Ahora, el que no hayamos nacido en Israel, no quiere decir que no tengamos estatus de hijo de Israel. No quiere decir que no seamos parte del pueblo de Israel. Si usted mira la historia, once hijos de nuestro patriarca, Yaaco, no nacieron en Israel. ¿A dónde nacieron? Nacieron en Aram, fuera de la tierra de Israel. Un hijo nomás nació en casa. ¿Cómo se llama ese hijo? Benjamín. Benjamín nació en la tierra prometida. Once hijos nacieron fuera. Oiga, nacieron fuera de casa. Y porque ellos nacieron fuera de casa, no quiere decir que ellos no son Israel. ¿Se da cuenta? Tenemos otro ejemplo grande. Dice que cuando Yosef fue llevado a Mirraimín a Egipto, esclavizado, oiga, que fue esclavo de Mirraimín, del paro, del faraón. Dice que estuvo como esclavo con el faraón allá en Mirraimín, en Egipto. Y dice que allí, oiga, halló favor ante los ojos del faraón. Dice que el faraón lo puso como el segundo en el reino de Mirraimín, de Egipto. Dice que el faraón agradecido, dice que le dio a una hija, y esa hija era una equiccia. La hija del faraón era equiccia. Y dice que Yosef tuvo dos hijos. Tuvo dos hijos con esa mujer. ¿Cómo se llamaba uno de ellos? Manashe. ¿Cómo se llamaba el otro? Benjamín. Perdón. Manashe y Efraín eran los dos hijos que habían nacido en Egipto. ¿Estos dos hijos habían nacido dónde? En Egipto. Y cuando Yaaco bendice a Efraín y cruza las manos, y bendice primero a Efraín, al menor, y no al mayor, que era Manashe, dice que, oiga, Yaaco dijo, estos tus dos hijos, le dijo a Yosef, serán míos, como Rubén, como mi primogénito, serán míos. Los tomó como hijos de ellos. Esto se quiere decir que porque el que nos temo es en Israel, no es que no seamos Israel. Nos tocó nacer entre las naciones a causa de nuestros aboteínos, de nuestros antepasados, nuestros padres, ¿verdad? La desobediencia de ellos. Pero esa desobediencia es el producto de lo que ahora nosotros estamos viendo. Esa desobediencia se convirtió en obediencia. ¿Por qué? Porque a través de ellos, Yahweh divide el reino de Israel, nos introduce entre todas las naciones, y ahora estamos guardando el Shabbat, estamos guardando Roy Hodesh, acá en El Salvador, en Israel y en todo el mundo. Antier, para ayer, se convocó un ayuno, un ayuno general para todo el pueblo de Israel en las naciones, para poder guardar un ayuno. ¿Y el ayuno era para qué? Para pedir por todas las naciones. Se da cuenta, estamos en El Salvador, y estamos aquí proclamando el nombre de Yahweh, el nombre de nuestro lojín, de Israel, en el que Abraham creyó, en el que Yisa creyó, en el que Yaaco creyó. Pero ese lojín de Israel tiene un nombre, y se llama Yahweh. Hoy la gente dice, pero que no es Dios. No, no es Dios, porque la palabra, el título Dios, apenas en el 387 fue introducido por Platón. Entonces, no tiene nada que ver Dios con la Torá, no tiene nada que ver Jesús con la Torá, no tiene nada que ver Jesucristo con la Torá, no tiene nada que ver Señor, como el Señor, el Señor. Oseas capítulo 2, 16, 17, ¿qué dice? En los últimos tiempos dice, Yahweh, yo purificaré sus labios. Oiga, yo voy a purificar, dice su labio, para que ya no me digan Baalí. Y la palabra Baalí, Baalí significa mi Señor. Ya no me dirán mi Señor, sino que me dirán, dice, me dirán, me dirán, mi Ichi, que quiere decir mi esposo. Oiga, Él va a purificar nuestros labios. Hoy la gente dice, que Él es el Señor, yo le pido al Señor, le pido a Jesús, a Jesucristo, le pido a Jehová, le pido a Dios, le pido a la Virgen María, a la Virgen de Fátima. Y le piden a todos esos ídolos de las naciones. Nosotros creemos en la Torah de Yahweh, creemos en Yahweh, que Yahweh es Yahshua y Yahshua es Yahweh. Creemos en un solo Elohim, como dice en el libro de Lebarín, Deuteronomio 6, 4. Si usted se va para el libro de Marco, capítulo 2, 29, ¿qué dice? Usted puede leer en la Torah de que lo mismo dice. Ahora, ¿qué dice Yohanan Juan 10, 30? Yo y mi padre, dijo el Mashiach, unos somos. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salieron todos esos personajes? Es la idolatría que hoy se está viviendo en el mundo. Y estos seres, estos seres han venido a quebrantar la Torah de Yahweh. Han venido a que millones de fraiñitas no guarden las fiestas de Yahweh, no guarden los godes. Mire, en el capítulo, observe lo que dice, dice, Shemot capítulo 12, 12, 2 dice, Ustedes empezarán su calendario en este mes, será el primer mes del año para ustedes, lo que se conoce como Abid, hoy, hoy Abid es el primer mes del año torático. Dice, Deuteronomio, de Barín, capítulo 16, 1 dice, Observen el mes de Abid y guarden pesa para Yahweh Zolojim, porque en el mes de Abid, Yahweh Zolojim sacó de la tierra de Niraimín de Egipto, en la noche, a nuestro pueblo de Israel. Se da cuenta de que nuestro Orgín Yahweh nos habla bien claro en su Torah. Ahora, ¿saben cuál es el problema hoy en la actualidad? De que mucha gente ha sido engañada, muchos porque no pueden leer. Muchos no pueden leer, solo se van a sentar a una silla y se creen todo lo que el pastor les dice. Y como no pueden leer, bien fácil caen en el engaño. Otros que pueden leer, pero han sido engañados, es porque no escuadriñan las Escrituras, como dice la Torah, escuadriñan las Escrituras, que parece que en ellas encontrarán la vida para siempre. Ese es el problema que mucho Efraín cayó en el engaño, en el aso del cazador, en la Biblia, que se dejan guiar por una persona que les ha metido la teología de reemplazo, les ha metido hoy la teología del sistema bestial de Roma, y no les enseña la Torah. Entonces, la Biblia te enseña a ti a que quebrantes la Torah, a que quebrantes los mandamientos, los estatutos, y que tú quebrantes toda la Torah. Yahshua lo dijo en el capítulo 14, 15 de Juan, Yohanan. Yahshua, el leador de la vida, dijo, si me amáis, guardá mis mandamientos. Muchos dicen, yo amo, yo amo, yo amo. Pero está guardando Roy Hodes? Está guardando las fiestas de Yahweh? ¿Conoce usted qué es Roy Hodes? Roy Hodes significa principio de mes, cabeza de mes. Así como la luna, oiga, Roy Hodes es cuando la pizquita de la luna sale tiernita, la pizquita así tiernita de la luna, eso significa que estamos en el principio del mes torático, en todo el mundo. Entonces, Roy Hodes significa cabeza de mes, o significa, oiga, inicio del mes torático. Entonces, si usted puede ver, oiga, todo el tiempo nosotros hemos visto a raíz de la escritura, tanto en el primer pacto, como en el pacto renovado, porque no hay dos pactos, no hay dos leyes, como dicen muchos, ¿verdad? El Brihadachá, oiga, el primer pacto que Yahweh hizo con la casa de Israel y con la casa de Yahudá, es el mismo pacto en el Brihadachá, solamente que él lo vino a renovar con mejores promesas. Y ese pacto que él vino a renovar en el Brihadachá, como usted lo conoce como el Nuevo Testamento, lo hizo siempre con la casa de Yahudá y con la casa de Israel. No lo hizo con nadie más. Los pactos son de nosotros, Israel. Las promesas son de nosotros, Israel. Las fiestas son de nosotros, de Israel. Ahora, si tú eres parte de Israel y ves este video, sal del engaño, que ya no te engañen. Que ya es tiempo que despiertes y vuelvas a casa. Ahora, Roy Hodes, ¿a dónde lo podemos encontrar? Ya lo leímos, número capítulo 10-10. Ahora, Roy Hodes aparece en lo que es en el capítulo de número 10-10. Pero dice usted, pero que está en el Antiguo Testamento y es en números. Y nosotros estamos ahora en el Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo, ¿verdad? Pero en cuál nuevo, si el primer pacto, como el pacto renovado, ha sido con la casa de Israel, no ha sido con ninguna iglesia. Pero si usted quiere ver, que lo saquemos de la duda a usted, leemos Colosense, Colosense capítulo 2-16. ¿Qué dice en Colosense capítulo 2-16? Usted que me está viendo, ¿qué dice? Dice lo siguiente, por tanto, oiga lo que dice, por tanto, dice en Colosense capítulo 2-16, por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Luna nueva o día de reposo. Luna nueva se conoce como Roy Hodes. Ahí está en tu Escritura, ahí está en tu misma Biblia. Lo que pasa es que no es cuadriña la Torah. Dice acá, por lo tanto, nadie nos juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de las fiestas. Luna nueva o día de Shabbat. Roy Hodes o día de Shabbat. Todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del machilla. Ah, se da cuenta. El machilla no dijo, yo ya lo hice, ustedes no lo van a hacer. Sí, él dice que nos dio un gran ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo que él nos dio? Que él guardó los milbots al pie de la letra. 5-17 del libro de Mateo, que dice, no penséis que yo vine a quebrantar los mandamientos de los profetas, sino que yo vine para completarlo o yo vine para cumplirlo. El Mesías de Israel no vino a quebrantar mandamientos. Él guardaba el Shabbat. Él guardó el Shabbat. Oiga, él guardó el Shabbat con sus talvidines. Dice que él llegaba en los días de Shabbat, llegaba a la sinagoga, dice, y sacaba el pergamino, el rollo de la Torá, y dice que leía el libro del profeta Isaías. Ah, se da cuenta. Guardaba el Shabbat. ¿Por qué los fariseos lo querían matar? Porque él hacía milagros en el día de Shabbat. Ahora, vemos la fiesta de Roy Hodes. Solamente nos quedamos con Roy Hodes ahorita. Y vamos a ver por el tiempo. ¿Cómo estamos con el tiempo? Vamos a dar un poquito cerca del Shabbat. Hablamos de Roy Hodes un poquito. Pues vamos a hablar del Shabbat. Yo creo que nos quedó entendido Roy Hodes, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Ahí en la pantalla sale mi número de teléfono. Ahí está mi WhatsApp. A través de WhatsApp yo te puedo dar enseñanzas de Torá. Te puedo dar más conocimiento. Vamos a ver el Shabbat. El Shabbat de Yahweh. El Shabbat de Yahweh muchos dicen, no, pero está en la ley. Eso está en la ley que se le dio a Moche en el monte, en el Ar, Sinaí, en el monte Sinaí. Yo le quiero decir algo a usted que me está viendo. Eso es lo que el cristianismo nos ha hecho ver a nosotros. Eso es lo que el catolicismo nos hizo ver a nosotros. ¿Qué es lo que hizo el catolicismo? Cambiar el Shabbat por el domingo. Cambiar el día del Shabbat de Yahweh por el día domingo. Y ellos lo estipularon a nivel mundial que el Shabbat quedó anulado por el domingo y que el domingo es el día del Señor. ¿Qué blasfemia más grande? En aquel día Yahweh, Yahweh en aquel día, que tenga rajas de estas personas que cometieron semejante atrocidad, que han engañado a miles de frayinitas, han engañado a miles, a millones, a millones de frayinitas y han engañado a millones de nuestro pueblo de Israel, haciéndoles creer con esa doctrina barata del reemplazo, esa doctrina falsa del reemplazo de Israel. Yahweh nunca reemplazó a su pueblo. Yahweh hizo un pacto, hizo un pacto con Israel y ese pacto es para siempre. Yahweh no hizo pacto con nadie más. Yahweh hizo pacto con nuestro pueblo de Israel, con nosotros hizo el pueblo. Usted puede leer el Shemote 19, Éxodo 19, y ahí los estaba llamando a Lar Sinaí, a Mote Sinaí, cuando les iba a entregar las tablas de piedra. Le dijo a Israel que se purificara por tres días para entregarles la Torah. Oiga, todos los varones, todos los hombres tenían que purificarse por tres días para entregarles la Torah, la Matán Torah. Dice cuenta que nuestro pueblo, allí dice que hizo un pacto con los que estaban presentes y con los que no estaban presentes. ¿Quiénes no estaban presentes ahí? Nosotros. Hoy nosotros somos los que no estábamos presentes ahí. Él hizo un pacto con los que estaban ahí, y con los que no estaban presentes. Eso éramos nosotros. Entonces, nuestro loguín Yahweh dio los mandamientos para darnos vida a nosotros. Porque la Torah, los mandamientos, es lo que nos da vida como pueblo de Israel. El que tú no guardes Torah, lo que te trae es calamidad a tu vida. Si tú no guardas Roy Hodes, no guardas Shabbat, las dos fiestas principales. Tú lo que tienes en tu vida, oiga, es grandes problemas. ¿Por qué? Porque estás quebrantando lo que está escrito acá. El Shabbat aparece como el cuarto mandamiento en Shemot capítulo 20, 28. Ahí aparece, ¿verdad? Como el cuarto mandamiento. Sacor, sacor Yon HaShabbat. Acuérdate del día de Shabbat para Yahweh tu loquindis. Oiga, seis días trabajarás, más el séptimo Yon es Shabbat para Yahweh en donde quiera que habites. No solamente en Israel, en donde quiera que habites. En cualquier parte del mundo, en que es Israel, estamos guardando el Shabbat. Acá nosotros en El Salvador son sonates. En el departamento de Santa Ana, Doña Ana le decimos. En Iguatán, estamos en Chalatenango, estamos en Nilovaco. Guardamos el Shabbat, el Shabbat orático. No guardamos sábado, aunque los días, los paganizaron. A lunes, en honor a la luna, Marte, a planeta Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, y sábado a Saturno. ¿Se da cuenta? Y domingo, ¿verdad? Dominey, ¿verdad? Que es el día del sol. Los que adoran al sol, los adoradores del sol, ¿verdad? Como los católicos, ¿verdad? Adoran al sol. Y también el cristianismo, adoran al sol, adoran a la misma bestia. Entonces quiere decir que todos los días de la semana, oiga, todos los días de la semana son días, días. Días que se introdujeron y son en honor a esos ídolos paganos. Ahora, en la Torah aparece en el libro de Bereshit, mal llamado Génesis, y en el primer día Yahweh hizo esto, en el segundo día Yahweh hizo esto, en el tercer día, cuarto día, quinto día, y el único día que aparece con nombre ahí es el día de Shabbat, que es el día de reposo. Es el único día torático que tiene nombre. Ahora, si ustedes se dan cuenta, eso ahí está. Ah, pero como no leen, se dejan engañar de lo que le dice su pastor, su predicador, ¿verdad? Lo que el profeta le dice, le profetiza, ¿verdad? Hoy la gente ha caído en el engaño de la profecía. Eso es la profecía. Israel no maneja profecía. Nosotros no manejamos profecía de esa índole. Hablan en lengua, brincan, se hablan en el suelo. Eso es, oiga, eso es antitoral lo que usted ve allí. Eso es antitoral. Una profecía es ojo que no vio y oído que no oyó. Hoy todo el mundo profetiza. Allá veo yo que una hermana profetiza en lengua, la otra profetiza en lengua, pero usted vea la vida de cada persona de ella. Son gente que tiene una lengua así, pero la gente cae en la trampa. No, ¿cómo van a profetizar? ¿Cómo esta gente va a profetizar si no guardan los mandamientos, no guardan Roy Godes, no guardan Shabbat? No saben qué es eso. Yashua dijo 1415 de Yohanan Juan, si me amáis, guardad mi mandamiento. Estos son falsos profetas que en aquel día la ira de Yahweh viene sobre toda esta gente. En nuestra cultura, en nuestro pueblo, no manejamos semejantes atrocidades. Eso es falso. Tú que estás allí, que me estás viendo, no te dejes poner manos por nadie, no te dejes que te pongan manos en tu cabeza. Ese es un espíritu, un espíritu de adivinación, ese es un espíritu para que tú me entiendas, el espíritu de la serpiente. Ahora, Yahweh está llamando a Efraín a casa. Yahweh está llamando a su pueblo a que venga a casa al Mashiach, a su Torah y que venga pronto a ser techubá. El Shabbat aparece en el capítulo 20 de Shemot. Ahora, pero el Shabbat ya existía. Ya estaba el Shabbat antes que lo entregara a Yahweh en el Arsinaí como el cuarto misbote, el cuarto mandamiento, ya existía el Shabbat. ¿A dónde existía? En el primer libro de la Torah, Bereshit, en el capítulo 2, 3, dice, Yahweh creó los chamayos en la tierra, dice, en seis días creó los chamayos en la tierra y todo lo que en ellos había, ¿verdad? Y en el sexto día creó al ser humano Adán. Ah, quiere decir que en el sexto día creó al hombre, en el séptimo día se reposó, quiere decir que Adán gozó del Shabbat con Yahweh en el séptimo día. ¿Se da cuenta? Qué bonito, ¿verdad? Entonces el Shabbat ya existía, el Shabbat es el séptimo día de la semana torácico, lo que se conoce ahora como el séptimo día que es Shabbat, no es sábado, sábado por lo que lo implementó el Imperio Romano, pero nosotros sabemos que es el séptimo día de la semana y nosotros lo hacemos en honor a Yahweh, no lo hacemos en honor a Saturno. Ahora la gente, hoy es sábado, para ellos, para nosotros es el séptimo día de la semana. Así que, ya existía el Shabbat, luego Yahweh viene, usted se va para el capítulo 16 del libro de Shemot, usted ve que el pueblo ya venía guardando el Shabbat, Yahweh le dijo a Moche, ¿verdad? Cuando saca a Israel de Miraymín, dice que se lo llevó por el desierto, que querían tomar agua, le dio beber agua, tenían hambre, le dio maná, el man, a comer, y dice que en la mañana les dijo que todas las mañanas cayó una pelota, una pelota sobre sus campamentos, ellos salían a recoger y les dijo Yahweh, en el sexto día recogerán doble porción porque mañana es Shabbat, es Shabbat para Yahweh. Entonces, el pueblo dice que muchos del pueblo no obedecieron y aguardaron y no hicieron lo que Yahweh les había dicho. Les dijo, mañana es Shabbat, nadie salga de su campamento, en la mañana muchos de nuestros pueblos dicen que andaban afuera buscando comida y no había nada. ¿Por qué? Porque Yahweh les había dicho que el día siguiente era Shabbat, nadie saliera a sus campamentos porque Yahweh mismo los estaba probando a ellos, a ver si ellos andaban en su mandamiento, ¿se da cuenta? Usted que me está viendo, qué bonito conocer esto, luego se lo da en las dos tablas de piedra, se lo da como el cuarto mandamiento para que a Israel no se le olvidara, como un mandamiento perpetuo. Entonces, el Shabbat lo guardamos en todo el mundo. Luego del Shabbat, ¿verdad? Vienen las otras celebraciones pero estaremos mañana compartiendo la fiesta de Pesas, la próxima fiesta que se aproxima espesa. Pero yo te digo, usted que me está viendo a través de esta enseñanza muy bonita, en el capítulo de, vamos a ver, vamos a ver en el capítulo de, hablamos de Shabbat, oiga, hablamos de Shabbat, Marcos 2.27, ¿qué dice Marcos 2.27? Vamos a ver qué dice Marcos 2.27. Yo quiero que usted vea esto, usted que me ve, vea esto. Dice Marcos 2.27, está bien, él les dijo, el día del Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Adón aún del día del Shabbat. se da cuenta que el Shabbat fue hecho, oiga, el Shabbat, dice, fue hecho por causa del hombre. Ah, te das cuenta que Yahweh formó, creó el Shabbat con un propósito porque el Shabbat número uno es una señal entre Yahweh y su pueblo, es un pacto para siempre Yahweh que ha hecho con nosotros como pueblo de Israel y como número tres es un isbot, es un mandamiento de la Torah que lo vamos a guardar por todas nuestras generaciones. Ahora, observe, está como un mandamiento, y, usted puede leer Hebreos capítulo tres, aquellos desobedientes dicen que no, que no, guardaron el Shabbat en el desierto, murieron y no entraron al día de reposo, al día del Shabbat. Ahora, el Shabbat, muy pronto estaremos en el Shabbat milenial con Yahshua, Hamashia, estaremos en el gran Shabbat milenial que se aproxima. La pregunta es, ¿y si no sabes ni qué Shabbat? ¿Y si no lo guardas? Entonces, esto es una sombra de lo que muy pronto ha de venir. Aquí estamos aprendiendo sobre el tema, la fiesta de Yahweh. Yo te digo en esta noche, acuérdate, somos guardadores de la Torah, guardamos la fiesta de Yahweh, guardamos, guardamos Roy Hodes y guardamos Shabbat. Hablamos solamente de dos fiestas, mañana seguimos tocando el tema, del tema de la fiesta de Pesah, una fiesta muy importante que la tenemos el 8 de abril, estaremos celebrando Pesah, y en este caso, pues, Pesah es para Yahweh también. Así que, tu servidor, tu servidor Roy, Calés, Bellaguda, de la Sinagoga, Bellacos, Son Sonate, El Salvador, te saluda, tú que me estás viendo, ¿verdad? Los que están conectados, ¿hay conectados ahorita? Los que me están viendo, ¿verdad? Un saludo a todos, a El Salvador, Honduras, y en cualquier parte del mundo que nos estén viendo, decirles, estamos en el tiempo de la restauración, ahora tenemos un problema muy grande a nivel mundial, ¿y cuál es el problema? Una enfermedad que está matando a miles y a miles y a miles de personas, esa enfermedad se llama coronavirus, esa enfermedad es real, es la que está matando a miles a miles de personas. En El Salvador ya tenemos casos de coronavirus, pero nosotros estamos guardados bajo el talí de Yahshua, Hamashia, su pueblo de Israel no perece. Ahora, tú que me estás oyendo, tú que me estás viendo, estamos en el tiempo de la restauración, hoy es el tiempo que levantes tus manos y digas, Yahshua, Yahweh, sálvame, Yahweh, sálvame, sal del engaño, sal de la idolatría, sal del paciente, paganismo, ya deja de adorar a Jesús el Cristo, ya deja de adorar a Jehová, a Dios, esos son los demonios de la mitología griega, esos son la idolatría que metió el sistema babilónico. Hoy es el día que tú tienes que venir. El coronavirus solamente se puede detener solamente a través de Yahshua. Yahshua es nuestra cobertura, el malar de la muerte pasó sobre mi raimí y no tocó a ningún hebreo. Ahora, el malar de la muerte está pasando en todo el mundo, muchas personas están muriendo, pero ahora, ¿quién es nuestra vida? ¿Quién es nuestro guardador? Se llama Yahshua. El roe Kale, bella judá de la sinagoga de Yacob, el salvador para el mundo entero y el próximo año en Yerushalayim. Shalom, Shalom. Yerushalayim. 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 Yerushalayim.